Muy buenas a todos a un nuevo vídeo del tema de teletráfico. Vamos a por otro apartado, vamos a ver en este caso la multiplexación estadística. La multiplexación estadística la presentamos en su momento en el capítulo anterior cuando hablamos de TDM, de multiplex por división en el tiempo o acceder, digamos, o multiplexar señales en el tiempo. Y lo comenté brevemente allí como una posibilidad o una alternativa a lo que sería el multiplex en el tiempo determinista. El multiplex en el tiempo determinista, bueno, pues básicamente es el que en su momento expliqué y bueno, pues lo enseñé en contraste con lo que es el multiplex por división en el tiempo estadístico que es el que veremos ahora. Recuerdo brevemente lo que era el TDM determinista y bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, varios usuarios A, B, C, D y cada uno de ellos en el tiempo quiere transmitir paquetes. Entonces, por ejemplo, veis que en T igual a cero, pues el usuario A quiere transmitir un paquete, el usuario B también, el C y el D no, en el intervalo de tiempo de T1 a T2, B quiere transmitir un paquete y C quiere transmitirlo también y así sucesivamente. Y por otro lado lo que tengo es un conmutador que va girando y va dando paso a cada uno de los usuarios en función del tiempo. De forma que cada uno de los paquetes de uno de cada usuario, pues comparte la línea o se hace dueño de la línea para transmitir su paquete. Entonces, la TDM determinista, pues es aquella donde estrictamente voy dando servicio a cada uno de los usuarios después del otro en turno. Entonces, por ejemplo, si montamos lo que sería la trama empezando por A, bueno, pues empezando por A, como en T igual a cero, A transmite un paquete, tiene un paquete para transmitir, pues veis aquí que en T igual a cero, el primer paquete de A, pues esta, se metería por la línea, ¿no? A continuación, el conmutador pasaría a la posición de B y como B en ese intervalo T subceros también tiene un paquete, pues también se ensamblaría ese paquete en la trama y se enviaría por la línea. Luego el conmutador pasaría a C y ¿qué ocurre? Pues que C en ese intervalo de tiempo no tiene ningún paquete por enviar, con lo cual C no enviaría paquete en ese momento porque no tiene paquete para enviar, de la misma forma que cuando el conmutador pasara a D, a dar paso a los paquetes de D, al no perder de ningún paquete, pues no enviaría ningún paquete. Y a continuación volvería a pasar el conmutador A para en el siguiente slot de tiempo, de T1 a T2, pues que A enviara su paquete, pero resulta que en ese intervalo de tiempo A no tiene paquete por enviar, con lo cual pues A no enviaría paquete. En el siguiente intervalo de tiempo, en ese intervalo de tiempo, B sí que tendría paquete por enviar, C tendría también un paquete por enviar, y D no tendría paquete por enviar, y así sucesivamente. Entonces podéis ver que en el ensamblaje de la trama, al tener que pasar obligatoriamente de forma sucesiva por cada uno de los usuarios, hay slots que directamente quedan sin usar. Como veis aquí, los slots C1, D1 y A2 y D2, pues no estarían utilizados. Y precisamente lo que hace la multiplexación estadística es evitar que esos slots ocurran, y que haya capacidad no utilizada en la línea. Entonces, ¿qué es lo que hace la multiplexación estadística? Bueno, pues simplemente lo que hace es va pasando y va metiendo los paquetes que están disponibles, y los que no están disponibles, pues básicamente los salta, no les reserva espacio y va a buscar el siguiente paquete disponible. De forma que si repetimos la secuencia de envío de los paquetes a las tramas, a la trama para el computador remoto, pues tendríamos que tendríamos el primer paquete de A para enviar, a continuación el siguiente paquete que hay disponible es el primero de B, pero no hay ningún hueco para C ni para D, sino que a continuación se pasaría al segundo intervalo de tiempo, al T1 y T2, el siguiente paquete disponible, el siguiente intervalo de tiempo es el segundo paquete de B, con lo cual P2, y el siguiente el tercer paquete de C, perdón, el primer paquete de C, en el intervalo 2, que sería este, y ya habríamos acabado, habríamos enviado exactamente los mismos paquetes que en el caso anterior, pero fijaros que incluso añadiendo esto en azul, que sería el overhead que tendría la trama, pues los campos que sabéis que hay que reservar para distintos temas, como por ejemplo el ensamblaje o el saber a quién redirigir o a quién dirigir esos paquetes en el otro extremo, bueno, pues incluso añadiendo eso, como digo, tendríamos un tiempo total que es menor que el tiempo en el caso de arriba, ¿por qué? Porque tengo todos estos intervalos de tiempo en blanco que suman mucho más que los intervalos de las direcciones que tengo ahora. Entonces, eso es la multiplexación estadística. ¿Para qué sirven estas direcciones? ¿Esto que pone aquí como address en azul? Bueno, pues para varias cosas, pero sobre todo sirve porque, fijaros que en el otro extremo, cuando llega esto al otro extremo, yo voy a recibir paquetes, pero ya no sé a priori a dónde enviarlos, a dónde enviarlos porque ya no hay una relación unívoca entre cada ciclo de la trama o cada posición de la trama y cada uno de los paquetes que lo han enviado. Ahora, eso ya no existe, aquí tengo A1, AB1, B2, C2, y aquí tenía A1, B1, espacio para C1 en blanco, espacio para D1 en blanco, y así sucesivamente. Entonces, lo que se hace es, en ese campo de dirección, se dice, oye, que este paquete que viene, viene del usuario A, y es el primero, este es el uso del usuario B, este es el usuario C, y así sucesivamente. Esto es la multiplicación estadística. Si la comparamos con la multiplicación por división en el tiempo determinista, determinista, pues hay una serie de inconvenientes y de ventajas de la TDM determinista, que aquí la tenéis listada. Los inconvenientes de la TDM determinista es lo que hemos visto, pues que la asignación fija de ranuras temporales a una conexión hace que se pierda capacidad, porque hay ranuras que estarán reservadas, aunque no haya datos que transmitir. Por otro lado, cada usuario en la TDM determinista solo dispone de una fracción de la velocidad de transmisión soportada por la línea, y no es un sistema diseñado para el tráfico a ráfagas, como el que habíamos visto antes, donde envío una trama ahora y hasta dentro de tiempo pues no vuelvo a enviar otra trama, porque en este caso es muy ineficiente cuando el tráfico es en ráfagas. ¿Ventajas? Bueno, las ventajas de la TDM determinista pues es su suplicidad, puesto que una conexión se identifica tan solo por el lugar que ocupa la trama multiplexada, no hay que añadir ninguna dirección para ser capaz de entenderlo, de entender hacia dónde va ese paquete. Y por otro lado, el retardo de la TDM determinista es muy pequeño, puesto que no es necesario hacer una reserva o esperar que una reserva quede libre para poder enviar el paquete. Cada paquete es enviado en su slot de time, de tiempo, en su intervalo de tiempo, que está reservado en exclusiva para él. Por contra, la multiplexación en tiempo estadística, lo que hemos visto es que los intervalos se asignan según las fuentes, según la fuente lo demanda. Por ejemplo, un único usuario podría disponer durante 100 intervalos de tiempo de todo el ancho de banda de la línea, si nosotros no tienen que enviar. Si el usuario deja de transmitir información, es como si liberara el canal para que otros usuarios pudieran transmitir, con lo cual, no existe una asignación de tiempos fija para cada fuente. La velocidad de la línea multiplexada en TDM puede ser inferior a la suma de las velocidades teóricas de cada fuente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si luego esa transmisión en alguna de ellas es a ráfagas, pues bueno, realmente no va a ocupar el 100% de la velocidad teórica que tiene esa fuente, sino que realmente va a utilizar un pequeño porcentaje del tiempo total. Puede haber periodos de pico en los que se exceda la capacidad de la línea, eso también es cierto. Si resulta que todas empiezan a cubrir su demanda teórica de velocidad, pues me pueda encontrar que realmente tenga mayor necesidad que de velocidad de la línea y entonces para solucionar este problema lo que se hace es que se utilizan memorias asociadas a cada fuente de entrada que almacenan temporalmente el exceso de datos a la entrada. O sea, que se soluciona pues con buffers, con memoria para estos casos estadísticamente extraños que puedan ocurrir. En todo caso, siempre hay un compromiso entre la velocidad de la línea multiplexada y el tiempo de respuesta del sistema. O sea, si yo quiero rebajar la velocidad de la línea multiplexada, ahorrarme, digamos, dinero en todo lo que sería la velocidad de la línea y los equipos asociados, yo tengo que poner memorias pues para cubrirme para casos como los que comentaba antes y entonces esas memorias lo que añaden es una latencia, añaden un tiempo en cola de los paquetes antes de ser lanzados. El tiempo de respuesta del sistema pues se va a ver comprometido. O sea, como digo, hay un compromiso entre la velocidad de transmisión y la latencia de envío de los paquetes. Esto es algo que es un principio, digamos, físico y que el diseñador pues tiene que jugar con ello. Por otro lado, bueno, pues ya lo hemos comentado, la posición de las raduras ya no tiene, de las raduras temporales ya no tiene significado, ya no está asociado a cada fuente, no se sabe a priori a qué fuente pertenece y por lo tanto hay que introducir en cada trama información de direccionamiento. Redes que funcionan con multiplexación estadística pues son, por ejemplo, las redes IP actuales y las antiguas ATM o frame relay, retransmisión de tramas y el ATM que es el asíncrono, modo de transmisión asíncrono. Aquí he puesto unas transparencias que he visto por ahí por internet que están muy bien. Os recomiendo que las paséis rápidamente para verlo digamos en modo animación o como si lo vierais en animación para que veáis cómo funciona la TDM estadística pero bueno es lo que os he contado. Aquí veis tres fuentes cada trama, cada fuente emite en un color la uno por ejemplo en morado y veis en gris lo que serían las cabeceras y aquí a la derecha pues veis el multiplexor estadístico cómo va montando las tramas y las va metiendo en la línea en función de la disponibilidad. Entonces lo vamos a pasar rápido a ver si consigo que se vea. Espero que lo hayáis visto. Vamos a verlo otra vez. Vamos a hacerlo despacio comentándolo. Mete digamos todas las tramas que quiere enviar envía la primera a uno en el dos no hay nada en el tres no hay nada y no envía nada y vuelve al ir al uno como hay otra la ensambla otra trama del uno la ensambla y la mete y ahora del dos han llegado dos tramas y entonces el multiplexor estadístico mete la primera pasa al tercero no hay nada pasa al primero que como ya ha enviado sus dos tramas bueno le falta una trama la envía pasa al dos que tiene una trama la envía y el tres aparece un paquete que lo coge y lo envía y vuelve al primero que hay otro paquete lo envía y entonces ya acabaría. Esta sería la multiplexación estadística. Si hacemos también las ventajas inconvenientes de la multiplexación estadística las tenéis aquí inconvenientes bueno pues el control y la de multiplexación son complejos porque hay que hay que procesar la información de direccionamiento antes de decidir a dónde enviar a qué línea de salida enviar el paquete que ha llegado si la carga es elevada se produce congestión en la línea lo hemos hablado antes cansando grandes retardos o incluso pérdida de la información si se desborda la capacidad de los buzzers y la sobrecarga pues es antieconómica sobre todo si se compara con identificar una conexión por posición frente a identificar una conexión por la información de direccionamiento. ¿Qué ventajas tiene la multiplexación estadística? Bueno pues que un multiplexación estadística puede usar una velocidad inferior para dar servicio a un número de dispositivos igual al soportado por un multiplexor determinista puesto que ya no se desperdician las ranuras temporales y entonces esa velocidad inferior al final en lo que se traduce pues es en el dinero y luego por otro lado es adecuado para la transmisión de tráfico a ráfagas. Cuando hay tráfico a ráfagas cosa que ocurre en muchísimas situaciones pues básicamente es un magnífico candidato para hacer la multiplexación estadística. ¿Por qué contamos la multiplexación estadística en este capítulo? Bueno pues porque ya tenemos todo el baje de definiciones y conceptos suficiente como para poder entender cómo se comporta de una forma pues analítica y lo veréis aquí. Los parámetros de un multiplexor estadístico son imaginemos que tenemos aquí una caja negra que es un multiplexor estadístico bueno pues el multiplexor estadístico tiene un n mayúscula que es el número de fuentes a la entrada yo tengo n fuentes a la entrada y cada una de esas fuentes tiene una razón r mayúscula de datos en bits por segundo o sea cada una de estas fuentes tiene r bits por segundo cada una de ellas por otro lado tengo que m mayúscula es la capacidad efectiva de la línea multiplexada o sea yo a la salida tendré una línea un canuto ¿de acuerdo? que tendrá una capacidad mucho mayor ¿de acuerdo? un canuto donde que será mucho más gordo que tendrá una capacidad de m bits por segundo entonces obviamente se entiende que la velocidad a la salida va a ser mayor que el régimen que la velocidad a la entrada por otro lado cada una de estas líneas de entrada no tienen una ocupación del 100 transmiten las ráfagas y para caracterizar ese carácter de ráfaga de transmisión pues se habla de un valor alfa aquí ya lo tenemos esto un valor alfa que es la fracción del tiempo medio de transmisión para cada fuente con alfa entre 0 y 1 o sea cada una de estas fuentes también se caracteriza por alfa que repito que es la fracción del tiempo de transmisión de cada fuente o sea sería sobre el total de tiempo sobre el total de tiempo en el que puede transmitir el tiempo de transmisión que estoy transmitiendo de forma que si yo en el intervalo total de tiempo de total de tiempo lo que hago es transmito o lo ocupo completamente esto sería alfa igual a 1 ¿vale? y si yo por ejemplo ocupo el 50% esto sería pues alfa igual a 0,5 aunque también 0,5 pues se puede componer de distinta forma ¿no? se puede componer también aquí cualquier cualquier combinación que ocupe alfa igual a 0,5 ¿de acuerdo? este sería la ocupación la ocupación y la ocupación y luego se define por último K mayúscula como M partido por NR o sea fijaros que estoy definiendo K mayúscula como M mayúscula partido por NR entonces ¿M qué es? M es la velocidad del canuto de salida R es la velocidad del canuto de entrada de cada uno de ellos pero si yo tengo en entradas esto sería como el canuto equivalente que sería capaz digamos de coger absolutamente a todas las líneas ¿vale? ese canuto si yo lo metiera en una sola línea sería un canuto de velocidad n por r de forma que K es la razón es el cociente entre la capacidad total de la línea multiplexada y la entrada máxima total que yo puedo tener suponiendo que todos envían a la vez o sea con que alfa va a ser uno en todos ellos ¿no? entonces K en definitiva es una medida de la compresión que lleva a cabo el multiplexor compresión que puede ser como máximo como máximo puede llegar a puede ser digamos como peor que no haya ninguna compresión o sea que M sea n por r sería digamos el K igual a M si M es igual digamos K igual a 1 cuando M sea igual a n por r que sería el caso de que no hubiera ninguna compresión o bien puede ser K justamente igual a alfa cuando tuviera una ratio en cada uno de ellos de valor alfa y entonces comprimiera por la ratio alfa ¿vale? que es lo mínimo que puede llegar a hacer entonces bueno pues se puede considerar el multiplexor estadístico y esto es algo que ya lo podemos entender como un servidor con una cola o sea cuando el cliente llega al proveedor de servicio y lo encuentra ocupado debe esperar y el retraso bueno pues tendríamos digamos el concepto este de cola que teníamos aquí tengo una determinada cola y luego tengo el multiplexor estadístico que sería un servidor ¿de acuerdo? entonces cuando el cliente llega al al TDM con una determinada tasa lambda pues entro en la cola y puedo si no hay nadie en la cola entrar directamente pero si no tengo que esperar ¿el retraso del cliente cuál es? pues es el tiempo transcurrido en la cola más el tiempo de servicio o sea el tiempo que yo tardo estoy en la cola más el tiempo de servicio aquí que sabemos que es EDS y la cola de un único servidor con tiempos de servicio constante igual a EDS y llegadas de tipo Poisson sabemos que es un modelo como el MMM1 que en su momento vimos o sea un multiplexor estadístico se puede modelar como una cola de tipo MM1 asumiendo que las llegadas son de tipo Poisson vamos a llevar este descubrimiento un poquito más adelante y tratar de identificar los parámetros del modelo bueno pues ¿cuál es la tasa de llegadas? pues la tasa de llegadas en bits por segundo sería N fuentes por un régimen individual de cada fuente R por un porcentaje de ocupación alfa eso sería lambda en la tasa de llegada ¿cuál es la tasa de servicio? pues es 1 partido por M segundos por bits donde bit M sería los bits por segundo que saco con lo cual ya tengo lambda y tengo M la razón de llegada por medio lambda en bits por segundo es la entrada total potencial que sería NR multiplicada por la fracción de tiempo alfa con la que transmite cada fuente y luego el tiempo de servicio mu como hemos dicho en segundos es el tiempo de transmisión de un bit que es 1 partido por M ¿cuál sería la ocupación la eficiencia del sistema? pues sabemos que en un MMU no es lambda por mu con lo cual pues es lambda NR partido por M o utilizando la definición de K mayúscula sería alfa partido por K o bien lambda partido por M R como sabemos indica la utilización de la capacidad del enlace o la fracción de la capacidad del enlace que es utilizada y luego por otro lado lo que hablábamos antes ¿qué es LQ? que la podemos calcular por las ecuaciones de Leiter pues LQ es precisamente el tamaño que tiene que tener la memoria que os hablaba antes para el caso de que tenga que esperar los paquetes o sea el valor que tiene que tener esta memoria es LQ ¿cuál es el retardo promedio sufrido por una fuente a la entrada? bueno pues es el tiempo que se pasa en el sistema o sea el tiempo que se pasa en la cola más el tiempo que tarda el servicio ¿de acuerdo? aquí creo que he hecho algo erróneo aquí esto está mal esto es el esto es el número de clientes que hay en el en el servicio que evidentemente es uno lo que es es omega es omega el tiempo de servicio es E de S ¿de acuerdo? disculpadme entonces ya tengo perfectamente identificado yo puedo en función de los requerimientos que me puedan dar pues me pueden dar alfa me pueden dar n y me pueden dar r por ejemplo y de ahí bueno pues puedo calcular o me pueden dar también unos objetivos por ejemplo de tiempo de longitud máxima del buffer o me pueden decir oye pues de latencia máxima esto tiene que ver con el el tamaño del buffer esto tiene que ver como he dicho con la latencia el retraso que superen los paquetes bueno pues me pueden dar estas medidas o me pueden dar estas y como consecuencia pues igual lo tengo que diseñar m por ejemplo o al revés o me dicen me dicen cuánto tiene que ser l w y me caracterizan la entrada y yo bueno pues tengo que sacar esto bueno pues hay distintos problemas de dimensionamiento de los multiplex estadísticos vamos a ver aquí un ejemplo concreto y fijaros hemos hecho aquí unas simulaciones del tamaño de la memoria temporal y del retardo para un multiplexor estadístico o sea aquí estaríamos hablando de l sub q de cuántas tramas tiene que ser de largo el multiplexor o sea esto cuántas posiciones tiene que haber aquí entonces veis aquí que es 0, 2, 4, 6, 8, 10 tramas y aquí en horizontal lo que hacemos es ponemos la utilización de la línea o sea aquí lo que estamos poniendo es ro vale ro que varía desde 0 hasta 1 entonces fijaros lo que viene aquí cuando la utilización de la línea es muy bajita muy bajita pues básicamente pues no necesito poner ninguna memoria intermedia a medida que la utilización de la línea va subiendo el tamaño el tamaño de la memoria interna va creciendo el número de trabas que se debe almacenar temporalmente aumenta a medida que la utilización de la línea aumenta y se dispara pues fijaros por un valor igual de utilización del 70% en adelante bueno pues el tema se dispara y aquí en esta otra gráfica hemos puesto el retardo medio que sufren los paquetes frente a la utilización o sea el retardo de los paquetes sería el V2 el V mayúscula en función otra vez de la utilización de la línea y lo que hago aquí es tener diversos valores de M diversos valores de la velocidad de salida entonces fijaros si yo tengo una aquí por ejemplo una carga en la línea del 70% y yo tengo una velocidad pues muy bajita muy bajita de la línea por ejemplo de 25 kilobits pues el retardo pues es muy grande son igual pues eso 50 milisegundos si yo doblo la velocidad de la línea pues inmediatamente estoy bajando a no sé a 38 milisegundos el retardo y si yo cuadruplico la velocidad de la línea respecto del principio pues estoy bajando el retardo a 12 milisegundos es lo que el trade off que hay entre unas cosas y otras el tamaño medio de la memoria temporal por tanto depende solo fijaros además depende solo de la utilización de la línea no depende de la razón de los datos no depende de 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 otros temas que no sea como veis aquí la utilización de la línea y el retardo promedio para una utilización constante como veis aquí será menor a medida que aumenta la capacidad del enlace a medida que m aumenta pues el retardo la latencia es menor también una última gráfica que veáis para que veáis es cuál es si calculáramos la probabilidad de desbordamiento de la memoria temporal en función de su tamaño supongamos que tenemos un una trama de la memoria temporal una capacidad de la memoria temporal pues no sé por ejemplo de aquí la ponemos de 20 caracteres de 20 octetos de 20 bytes entonces supongamos que lo dimensionamos así bueno pues normalmente me suelen dar una probabilidad de desbordamiento pues que sea una probabilidad muy baja por ejemplo la probabilidad de desbordamiento que sea inferior inferior a 10 a la menos 8 la probabilidad que sea inferior a menos 8 bueno pues con eso fijaros sería capaz de aguantar velocidades o sobrecargas de la línea de 0.6 pero ya como la como la sobrecarga de la línea suba 0.7 ya desbordo por encima con una probabilidad por encima de la admitida con lo cual en este caso lo que implicaría es que admitiría tráficos el tráfico o la carga máxima sería como veis aquí pues de 0.4 0.5 0.6 o sea cargas por debajo de 0.6 me darían probabilidades de desborramiento para ese tamaño de memoria aceptables si no fueran aceptables pues igual tendría que subir a una memoria de 10 caracteres más por ejemplo de 30 caracteres me posicionaría aquí y entonces si tengo esa misma probabilidad pues entonces ya pues bueno pues en este caso por ejemplo la ro máxima sería 0.7 lo veis gracias a esas fórmulas que hemos deducido a ese modelado de MM1 somos capaces de hacer los trade-offs y en función de los problemas pues dimensionar dimensionar los buffers en función de los objetivos de calidad muy bien pues con esto doy por terminado el tema este o el apartado de la multiplicación estadística en el próximo vídeo vamos a hacer unos cuantos ejercicios donde un poco mezclemos todos estos conceptos de tráfico de colas de desbordamientos de multiplexación y espero que que ayude a que a que entendáis todo mejor y asentéis los conocimientos pero os repito importantísimo que antes de afrontar los ejercicios que debéis parar el vídeo e intentarlos primero vosotros por vuestra cuenta antes de la solución para que saquéis el máximo partido pues debéis estudiaros bien 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 la teoría esto que estamos viendo entenderlo bien haceros vuestros propios apuntes o anotar los apuntes y solamente entonces enfrentaros con los problemas y ver las soluciones espero que estéis todos bien os mando un saludo y espero veros pronto cara a cara cuidaros todos